¡Hola compañeros bricoleros! En el vídeo de hoy no vamos a ver una máquina de par side comprada en Lidl, pero sí me he ido a Lidl y me he aprovisionado de una cantidad de material como tornillos, tinta americana, juntas y demás. ¿Por qué he hecho esto? Porque quería mostraros si de verdad sale rentable comprar en Lidl la marca PowerFix en tornillería, cinta americana y demás. Porque verdaderamente muchas veces nos presentan ofertas que decimos, ¡hostia! Es mucho más barato una caja de por 4 euros de 600 tornillos. Pero realmente luego si analizamos en otras superficies como Leroy Merlin, Bricodepot o grandes superficies que no son para profesionales que venden a particulares, ¿Realmente es más barato Lidl? Pues he hecho un estudio de mercado y vamos a analizar producto por producto de características similares. He buscado en internet en Leroy Merlin y Bricodepot, que son las que me parecen a las que vamos normalmente a comprar. Bricodepot suele ser más barato que Leroy Merlin, ya que Leroy Merlin vende a particulares pero de decoración y tal, o sea que siempre es un poquito más caro. Luego suele hacer ofertas a los profesionales, pero nosotros quitamos a un lado los profesionales y como particulares que somos vamos a ver si de verdad sale rentable. Así que me he cogido mi calculadora, me he sacado los precios de internet, he mirado características similares en los tornillos y vamos a ver si de verdad sale rentable. Voy a pasaros a mostrar primero lo que tengo aquí de verdad. Tengo aquí tres tipos de cinta americana de la marca 3M, negra, gris y verde. Esto en Bricodepot, en lo que es el Lidl tiene un precio de 2,99 euros. Cuando me voy a internet y miro la misma marca Leroy Merlin vale 4,99 euros. La misma marca 3M, lo único producto que he encontrado más barato o al precio similar para compararlo con esta cinta americana es la marca Aston, que es la marca que vende el Leroy Merlin. Pero si cogemos el producto de 3M vendido en Leroy Merlin y en Bricodepot ya es un euro más caro, o sea que quiere decir que la cinta americana es rentable comprarla en Lidl. Tenemos también cajas de lo que son abrazaderas, juntas tóricas, arandelas y diferentes medidas de tornillos de gancho, de cáncamos. Esta caja, cada caja vale 4 euros, no perdón, 3,99 euros la caja y tiene diferentes medidas. Así que realmente en este producto no hay mucha diferencia, porque es difícil encontrar, calcular pieza por pieza si es rentable o no. Pero mirando cajas similares que tienen productos y cantidad similar, sigue saliendo más rentable comprar lo que son los cáncamos y las arandelas de acero inoxidable es libre. O sea que en esto también estaría de acuerdo. Esto lo paso rápido porque no es lo importante, para mí lo importante es más la tornillería. Aquí en esto no hay mucha diferencia, es más rentable en Lidl pero no hay mucha diferencia. Vamos a pasar a lo que de verdad me importa, la tornillería. Y aquí lo que tengo en tornillería son diferentes kits. Tengo una caja de tornillos bricomatados para la cabeza de tornillos PZ2 de 4 x 30 y 4 x 30. Son la misma caja, la única diferencia es el tipo de puntas que utilizamos. Tenemos la punta PZ2 y la punta T20, pero exactamente el tornillo es igual, bricomatado, misma medida, misma longitud, mismo diámetro. Y aquí tenemos 400 tornillos, la misma historia, para punta PZ2 y para punta T20. Van 400, van menos, porque la medida es de 4 x 40 milímetros. Quiere decir que tiene un diámetro de 40 y una longitud de 40 milímetros. Aquí tengo diferentes con diferentes tipos de medidas y tengo otro kit que tengo aquí, que es de 420 tornillos y aquí las medidas van de 4 x 40, 3 x 30, tenemos también aquí 5 x 60 y 5 x 50. Estos son los que vamos a analizar, estos son los que vamos a ver y vamos a ver si sale rentable. Me echo aquí una pizarrita con todos los tipos de tornillos que tengo en los kits y los precios que tenemos por tornillos, por unidad, tanto en Leroy Merlin como Bricodemo. Vamos a analizarlo y vamos a ver si de verdad sale rentable comprar en Lidl lo que es la tornillería. Aquí tenemos la marca Powerfix, en color verde, tenemos la caja de 600 tornillos de 4 x 30 milímetros. La caja cuesta 3,99 y nos saldría el tornillo a 0,006 euros. Quiere decir que no llegamos ni al céntimo, quiere decir que estamos a por debajo del céntimo cada tornillo. 0,006, recordad que los céntimos serían 0,01 y aquí estamos añadiendo una más, estamos yendo a las milésimas, 0,006. Quiere decir que no llegamos ni al céntimo. En la caja de 400 tornillos de 4 x 40 estaríamos a 0,009 euros. Quiere decir que aún no llegamos al céntimo, casi lo vamos a rozar pero no llegamos al céntimo. Y lo que es el kit de 420 que es esta caja, estaría la caja, lo que es el kit a 3,99 euros las cuatro cajas y nos saldría, analizando de golpe todos los tornillos para no mirar uno por uno, nos saldría el tornillo a 0,009. No llegamos al céntimo tampoco. Vamos a pasar a ver el Leroy Merlin. Leroy Merlin, el mismo tornillo, brico matado, misma característica, misma longitud, la unidad a granel, vendiéndola a granel, o sea que cogéis un saquito y metéis todos los que pongáis en el interior y lo pesáis y os da el precio. Nos sale a 0,16 euros. Quiere decir que nos cuestan 16 céntimos en tornillo. En Leroy Merlin, también recordad que el Leroy Merlin siempre es un poco más caro, pero nos sale a 0,16 euros. ¿Cuándo lo estamos pagando el Lidl a 0,006? Que no llegamos ni al céntimo, ni a la mitad del céntimo. Bueno, estamos pasando un poquito a la mitad del céntimo, pero no tiene unidad en nuestra moneda. Si nos pasamos a de 4x40 en Leroy Merlin a granel, os recuerdo, 0,19 euros. Quiere decir que estamos pagando 19 céntimos por el tornillo. O sea, ya estamos pasando los 20 céntimos cada tornillo. Y estamos hablando de la marca Xpax, que es una marca que es la que vende Leroy Merlin. En Bricodepot, una marca que no conozco, nos saldría el mismo tornillo de 4x30 a 0,02. Aquí sí que vemos ya que es muy barato, nos cuesta 2 céntimos el tornillo. Pero aún el Lidl lo estamos pagando, ni llega ni al céntimo. El mismo tornillo, 4x40 a 0,03. 3 céntimos estamos pagando por el tornillo de 4x40. En Lidl no llegamos al céntimo. Analizamos el paquete que he dicho anterior, que lo estamos pagando a 0,09. Si cogemos el mismo paquete o parecido, yo he intentado coger cajitas de las mismas cantidades para hacer el mismo kit, me saldría el tornillo a 0,15 céntimos. Ya veis la diferencia, de un céntimo a pagar 15, no he llegado a un céntimo, perdón. Y luego el mismo kit, la misma caja, la he encontrado en Bricodepot. Exactamente, no es el mismo formato, pero es una caja de plástico como estas, con las 4 medidas. Nos saldría la caja a 0,019. Aquí estamos pagando el tornillo a un céntimo, es lo más barato que he encontrado, Bricodepot. Es lo más barato, pero aún así, estamos pagando el tornillo 9 céntimos más caro. Bueno, 9 céntimos no, porque no llegamos al céntimo, lo tenemos aquí. Estaríamos pagando 1,9 céntimos, más o 0,9 céntimos más caro. Cuando aquí lo estamos pagando no llega a un céntimo, aquí lo estamos pagando a un céntimo y un poquito más, casi dos céntimos. ¿Ok? Así que ya veis que realmente sacando números, analizando, he perdido mucho tiempo, no perder, me ha tomado mucho tiempo, porque verdaderamente no es una pérdida de tiempo, es algo productivo, ya que me he dado cuenta que sí, que de verdad comprar esta cajita, esta cajita es rentable. Es mucho, es muy rentable. Luego, sí que es verdad que esta caja de 450 de diferentes medidas, que no he hecho en análisis completo, porque eran más o menos las mismas medidas que estas y estas, solo que menos cantidad. Aquí, en esta cantidad, estamos pagando lo más barato, pero sí que nos la están colando un poco, en relación a estas. O sea, que sale mucho más rentable comprar una caja de 600 y no comprar un kit de 4 medidas diferentes y comprar las 4 por separado. Y aparte, estamos teniendo 600 tornillos. Así que, realmente, sale rentable comprar la tornillería en Lidl y ya os digo, mismo tornillo, brico matado, para madera, para madera, aglomerado. Así que en esto, lo que es tornillería, ya habéis visto en análisis de precios, es rentable. Este vídeo lo quería hacer rápido y me ha tomado mucho tiempo tomar todos los precios y poder hacer los kits, porque no existe exactamente el mismo kit con las mismas medidas, pero ya veis que sí que sale rentable. Ya cada uno que saque sus conclusiones. Incluso, de diferencia de precios, de la cinta 3M que tengo aquí, que es marca 3M, que compras el Lidl, es un euro más caro el Lidl y brico depo. Cuando estamos comprando la misma marca. No sé cómo lo harán, tendrán menos margen, menos beneficio, pero sigue saliendo más rentable comprarla el Lidl. Así que, sí que es verdad que hay que aprovechar las ofertas cuando sale esto, tanto profesionales, yo creo que hasta profesionales le podría salir rentable. Yo, como profesional que soy, la tornillería suelo comprarla en Bulls o marcas como esas y suelo tener precios parecidos. Pero claro, yo lo compro para la empresa que trabajo y los utilizo en la empresa que trabajo. Cuando compro como particular, ya os veis, he ido a Lidl, he comprado y sale muy rentable. O sea, tener en cuenta que para particulares, esta tornillería, el comprar esta tornillería es rentable. Con las mismas características, mismas medidas y misma calidad de material. Así que nada, esto es todo. Espero que os sirva de ayuda para la hora de ir a comprar, para volver a ahorrar un poco de dinero. Y la verdad es que nunca viene mal ahorrar dinero porque está muy mal la economía. Así que, si podemos ahorrar, es poquito, ahorramos céntimos. Pero un céntimo más un céntimo más un céntimo, con eso los bancos se hacen ricos. Así que nosotros también. Espero que el vídeo os guste, os sirva de ayuda y nos vemos en la próxima. ¡Hasta luego!